¡Tacheros, tocheras! Bienvenidos a los pronósticos y predicciones de las finales de conferencia de la NFL. Mis hermanos, mis hermanas, espero que estén increíbles. De verdad, qué partidos hemos tenido. Ha sido una locura de principio a fin. Y la verdad, si soy sincero, me parece extraordinario el tiempo como ha recorrido. Estamos hablando de que prácticamente ya estamos a nada de que culmine toda la temporada. La temporada regular ya se terminó, estados de post-temporada, pero ya son los últimos partidos de post-temporada. Es triste porque un día amaneces, inicia la liga y de repente se evaden nuestras vidas. Pero así es esto y mucho de algo al final no es tan bueno. Tenemos que detener y dar un respiro porque se viene parte emocionante. Temporada baja, draft, agencia libre y este mercado va a estar interesantísimo. Pero ese es tema de otro video. En este punto nos vamos a enfocar en sacar a los dos equipos que son lo mejor de lo mejor de lo mejor que van a llegar al Super Bowl, representando cada conferencia. Tenemos dos encuentros. Jefes de Kansas City reciben a los Bengals y los Rams reciben a los 49ers. Que duelazos tenemos y más también tenemos un histórico porque estos equipos se enfrentaron en las semanas previas. Pero antes, tocheros y tocheras, quiero invitarte a ti, mi hermano y mi hermana, a Instabet. Y es que si tú quieres arriesgarte y jugar a la vez, qué mejor que con Instabet regalándote un 150% de bonificación. Sí, solo tienes que hacer un depósito de 500 pesos y recibirás un 150% de bonificación, poniendo el código TOUCHDOWN150. El depósito mínimo tiene que ser de 500 pesos y la bonificación máxima es de 7500. Pero esto no es broma. 150% de bonificación en tu depósito. Y qué mejor pretexto que estos juegos de final de conferencia. Así que mi hermano y mi hermana, ¿qué esperas para entrar? Después de estos anuncios de nuestros patrocinadores, vamos a meterle con todo a los pronósticos. Vamos a comenzar con el representante de la conferencia americana. En esta situación tenemos a los Bengals, que han sido una sorpresa totalmente a lo largo del 2021 y parte de este 2022. Mientras que tenemos a los jefes de Kansas City, que comenzaron bastante lento, pero ¿de qué manera cerraron? Y es que en esta liga no importa cómo inicie, sino cómo termines. Tenemos a dos equipos que están en situaciones, si bien es cierto, similares. Cada uno se destaca por alguna situación o unidad en particular. Los Bengals me gustan muchísimo más a la defensiva en la parte de presión al coreback. Pero algo que tiene y me gusta mucho son los jefes de Kansas City en sus linebackers. Ese cuerpo de tres jugadores son bastante buenos, tanto para presionar como para cobertura y detener la carrera. En la parte defensiva me parece que cada uno tiene en ese punto sus ventajas. Las secundarias, si bien son sólidas, tienden a dejar jugadas grandes. Y lo pudimos ver en los diferentes partidos. Aunque la defensiva de los Bengals se portó impresionante ante los Titans, pero también dejó grandes jugadas. El punto en este caso es enfocarnos en las ofensivas. Ofensivas muy similares. Tienen a receptores impresionantes en cada equipo. Estamos hablando de jugadores que te pueden cambiar totalmente el juego. Tenemos a dos corebacks de nivel élite. Tenemos juegos de carrera sólidos, que realmente no es donde se destacan estos equipos. Este tipo de juego de carrera lo utilizan mucho más para generar tiempo en el reloj o para poder generar esa yarda extra. Pero no se basan principalmente en este tipo de juego. Lo que sí tengo que destacar, y es la ventaja en este partido, es la línea ofensiva de los jefes de Kansas City. Los Bengals han tenido un sistema ofensivo tan bueno que disminuye el rendimiento real de su línea ofensiva, que es una de las peores. De verdad, si vemos por nombres ninguno se destaca. Pero el sistema ofensivo ha ayudado mucho y también Jamar Chase, que es uno de los receptores que más rápido se descubren de su cobertura. Pero la línea ofensiva de los jefes de Kansas City, contando con un Orlando Brown que ha tenido una buena temporada, un Creed Humphrey que realmente se ha destacado como en uno de los mejores centros de toda la liga, ha ayudado bastante al juego aéreo de los jefes. Sumando que tienen un velocista como Terry Hill o que tienen un Hartman que también es rapidísimo. Este juego creo que principalmente se va a centrar en ese punto, no tanto a la defensiva. Me parece que va a ser un juego similar al de los Bills, que se van a ir a puntos, ya que si bien ambas defensivas son buenas, las ofensivas totalmente superan esas unidades. Cuerpos de receptores muy rápidos que van a tener mucho problema para la cobertura. Si bien los jefes tienen este puntual mejor a la cerrada, el de los Bengals no se queda nada atrás, pero me tengo que inclinar a qué ofensiva va a poder aguantar un poco más de tiempo ante la presión. Y en este caso sería la de los jefes de Kansas City. Sumamos la parte de la experiencia que tiene Andy Reid, el punto anímico y el momentum que traen los jefes de Kansas City, creo que es el equipo que se va a llevar esta victoria y tendremos al primer representante para el Super Bowl por parte de la conferencia americana. Va a ser un juegazo, creo que va a ser un partido tan cerrado que se va a definir hasta el final, pero se me va a quedar con los jefes de Kansas City y por diferencia de tres puntos, un gol de campo. Los Bengals han hecho una temporada impresionante, han sorprendido a todos y al final del día este equipo tómelo como un serio contendiente para el siguiente año. Pasando del otro lado tenemos a los 49ers enfrentando a los Rams. Este es un partido similar pero diferente, ¿por qué? A la defensiva ambos equipos me encantan. Si bien es cierto la secundaria de los Rams es impresionante, de verdad, con un Jalen Ramsey encabezándola, es bastante peculiar la similitud que tienen ambos equipos en la línea defensiva. Dos líneas que saben presionar muy bien, sí. Los Rams tienen a Aaron Donald, pero por parte de los 49ers tienen a un Joey Bosa que tuvo una temporada de dos dígitos en SACS sin mayor problema. Pero este equipo tiene una... Pero este equipo si bien no tiene esa super estrella como Aaron Donald, logran equiparar el trabajo junto con sus linebackers, que también por parte de los Rams, bueno, Leonard Floyd y el señor Von Miller, que si ambos saben hacer algo muy bien es cargar contra el coreback. Por esa parte la verdad es que veo muchas similitudes en ambas defensivas. En la secundaria se me quedo totalmente con la de los Rams, pero el trabajo que llegan a hacer en equipo por parte de los 49ers es muy interesante. A la ofensiva, si nos vamos por nombres, se destaca en cierto punto Rams. Con Matthew Stafford, que definitivamente es mejor coreback que Jimmy Garoppolo, pero mencionando que Jimmy G no ha hecho ni de cerca malos partidos en post-temporada. La verdad es que se ha visto muy bien. En ala cerrada me tengo que quedar con los 49ers. En receptores la verdad es que lo veo muy parejo. Divo Samuel y Brandon Ayuk son grandes receptores. Por su parte, los Rams cuentan con un Copper Cup que la ha roto a lo largo de esta temporada. De verdad, para mí es el ofensivo del año, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que son equipos que me parecen muy similares en condiciones. Estos dos se enfrentaron en la temporada regular. Cada uno se llevó una victoria. Pero aquí creo que el punto en el que se marca la diferencia, porque si nos vamos a este contexto, la verdad es que son equipos que llegan en similares situaciones. Son equipos que tienen en contexto juegos muy similares. Por eso es que es muy complicado marcar una gran diferencia entre ambos. Donde yo creo que le va a pesar a un equipo y va a ser la victoria para el otro, el factor mental. Los 49ers han sabido mantener sus ventajas y si van abajo han sabido tener la mentalidad para poder empujar hacia adelante. Tienen clutch. Los Rams son un equipo que en las últimas semanas se vieron bastante complicados. Si bien es cierto, contra los Cardinals dominaron de principio a fin, llegaron a cometer errores puntuales. Pero nos vamos a ir a los dos antecedentes. Su último partido contra 49ers y su último partido contra Bucaneros. Errores mentales. De verdad, casi dejan ir la ventaja contra Bucaneros. Contra 49ers se pasó, pero contra Tom Brady y compañía. Pese a que los Rams tenían el momentum del partido, dejaron ir una ventaja súper amplia y llegaron hasta empatar. Al final terminan con una serie ganadora. Pero los Rams nos han dejado ver que en los últimos momentos, teniendo la ventaja, cometen errores puntuales. Cuatro entregas de balón ante los Bucaneros. Eso es un número que por milagro lograron avanzar. Y es por eso donde tengo mis dudas y le voy a dar la victoria a los 49ers. Un equipo que mentalmente me parece superior. Han controlado el juego. Si van abajo, tienen clutch. Mientras que los Rams van arriba y tienen errores de fundamentos. Es por eso que el segundo representante para el Super Bowl, ahora por parte de la conferencia nacional, son los 49ers y ganando por diferencia de tres puntos. Otro juego donde no veo ni de ser con amplia diferencia. Son divisionales, se conocen mucho. Y al final del día creo que también se va a cerrar por un gol de campo. Así que el Super Bowl sería jefes de Kansas City enfrentando a los 49ers. Revancha del Super Bowl en el 2020. Mis hermanos, mis hermanas, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Este tipo de videos, la verdad, no son nada si no tienen su opinión. Sus comentarios. Compártanme acá abajo cuáles son los dos equipos que ingresan a este Super Bowl número 56. Bengals, Chiefs, Rams o 49ers. ¿Qué equipos serán lo mejor de lo mejor de lo mejor? Si este video te gustó, regálame ese super like ya que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Tochino MX no deja de subir videos en todo el año. Mis hermanos, mis hermanas, les agradezco por todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!